Bueno, nosotros lo que, gracias a Dios, el ejercicio que tenemos con las 16 viviendas que estamos llevando adelante y las nuestras que estamos llevando adelante, porque no quise decirlo acá para no mezclar, pero nosotros en este momento, más allá de las que hemos construido el año pasado, estamos llevando adelante 6 viviendas con nuestros propios recursos. Lo que necesitamos, y ya se lo habíamos dicho oportunamente a cada uno de los beneficiarios, tratar de que cada uno de ellos traten de ir apalabrando algún albañil, cosa que la mayoría de ellos están apalabrado, nosotros con ese albañil apalabrado, Vanessa se encarga de tallar el monto que nosotros, de acuerdo al convenio que firmamos y de acuerdo a lo que establece vivienda, estamos dispuestos a abonar de mano de obra, y a partir de allí, una vez que se conviene eso, se arranca la obra. Si hay una diferencia entre el monto establecido por el convenio y el albañil que quiera tal familia, ¿lo debe pagar aparte? No, siempre hemos tratado de acordar, y muy por el contrario, nosotros hemos llevado adelante mejoras que nos determinan una calidad de vivienda muy superior a la que está establecido dentro del pliego. Pero bueno, esa es una posibilidad y una alternativa que tenemos y que pudimos hacer sobre todo en las 16 viviendas que estamos llevando adelante, porque no es lo mismo, yo les decía recién a ellos, hacer 16 viviendas todas en un mismo terreno, que hacer una vivienda en cada uno de los terrenos en forma separada, porque la logística obviamente es diferente. Pero bueno, como siempre lo hacemos, vamos a poner lo mejor de nosotros, le pedimos a ellos que también pongan lo mejor de ellos, sobre todo para controlar el avance de la obra. Y si se puede ir haciendo alguna mejora que esté contemplada dentro de las posibilidades de aporte de ellos, la vamos a ir haciendo. Pero sí, es importante que sepan que hay un prototipo que tenemos que respetar. Y eso lo vamos a respetar, porque es el convenio que estamos firmando. Hay mejoras que se pueden hacer, calidad de piso, bueno, alguna otra cuestión que se pueda ir llevando adelante. Recién hablaba Diego Leone, por ejemplo, de incorporar los muebles de cocina, que es algo que se puede ir haciendo también para que cuando se finalice la vivienda esté realmente todo incorporado, pero son todos aportes que seguramente podrán llevar adelante ellos. Nosotros asumimos el compromiso de llevar adelante la obra, hacer la conducción técnica, hacer el seguimiento, hacer los concursos de precios que hacemos para la compra de los materiales, que gracias a Dios son materiales que compramos a los corralones locales, los corralones de nuestra ciudad son fieles testigos de lo que estamos diciendo. Hago un paréntesis, ayer me encontré con uno de ellos y le pregunté cómo estaba el tema y me dice, bastante complicado en este tiempo con la lluvia, porque cuando hay mal tiempo obviamente las obras se paralizan. Y repito lo que me dijo él, gracias a la municipalidad podemos seguir trabajando, porque no solamente el tema de vivienda, sino todas las otras obras que estamos llevando adelante insumen materiales de la ciudad y esto creo que el comercio local también lo nota y la mano de obra también se nota. Para nosotros eso es una satisfacción. Gracias. 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 Gracias.